Música Integrantes del Movimiento Estudiantil Yo Soy 132 en Guadalajara exigen al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que cambie la fecha y el formato del debate entre los candidatos a gobernador Cambien el formato del debate a la gobernatura a uno que sí permita la discusión y el cuestionamiento serio Puede ser una mesa redonda que permita ver las reacciones de todos Derecho a mostrar documentos que prueben sus aseveraciones Tiempo suficiente para réplicas y contrarréplicas Que el debate sea transmitido en todos los medios Que el debate se transmite en horario AAA para que la mayor parte de los jaliscienses puedan verlo Además, el Movimiento Yo Soy 132 informó que reforzará su campaña para lograr la democratización de los medios el acceso a Internet como derecho constitucional y las reformas educativas del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!